Los Zorros del Desierto obtuvieron tres puntos de oro del local Antuñor La Calera, en un encuentro que fue definido como una final para poder alejarse de la zona de descenso. El elenco minero manejó el partido de principio a fin en el Estadio Zorros del Desierto, con goles de Nicolás Orrego y Bastián Tapia que superaron por 2 a 0 a su rival. Era una final, creo que hoy nos plantamos en la segunda rueda, jugar 15 finales, y creo que de esta forma miraron todas las finales que quieran. Si jugamos así como jugamos hoy, vamos a dar mucho pelea. ¿Va a llenar Sanico? ¿Va a llenar Sanico el juego? Sí, 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 totalmente lo sentimos, somos conscientes de que hemos mejorado mucho, que hemos fortalecido el grupo, entonces, nada, eso tiene un indicio, creo que se vio un equipo muy compacto, muy agresivo, muy intenso, en todas las líneas, no solamente en la parte defensiva, creo que adelante los chicos de Correo es un desgaste bárbaro, presionaron, tuvieron situaciones de gol que a veces no teníamos, entonces, nada, fue un partido para mi gusto, fue positivo en todas las líneas, y creo que nos tenemos que quedar con eso, seguir mejorando, pero quedarnos con el gran partido que hicimos hoy. Los zorros superaron a los cementeros y ahora se alejan del fondo de la tabla, zafándose de las últimas posiciones. El cuadro de Dalcio Jovagnoli se hizo fuerte de local, y estiró la ventaja con los puestos de descenso. La verdad que sí, muy contento por el resultado, creo que son tres puntos muy valiosos, y más que son de local, pero lo más conforme y lo que me dejó contento es la forma en que jugamos, creo que fuimos superiores en todo momento con el valor intenso, así que feliz por eso y gracias a Dios pudimos ganar. ¿Hacía falta un triunfo de estas condiciones, Juan? Sí, la verdad que sí, necesitábamos ganar, luego del último partido que lamentablemente no había sido muy bueno, creo que hoy día afiatamos un poco lo que veníamos trabajando, y Dios quiera seguir ganando, que es lo importante, y poder meternos un poco más arriba de la tabla. Sinceramente lo busqué mucho, bueno, pegó en el palo, pero bueno, hay que seguir intentando, que ya va a entrar, pero lo más importante es que ganó el equipo. ¿Usted lo dijo en el final de la vida? Sí, sí, la verdad que se ganó en la final y hay que disfrutarla. Con este triunfo los mineros llegan a 21 puntos, situándose en el décimo primer lugar del torneo de primera del fútbol chileno, y ahora los dirigidos por Giovagnoli suman dos puntos seguidos, y buscarán extender esta racha a los próximos partidos de visita, ante Unión Española y Universidad de Chile, el próximo 17 y 23 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!